La bolsa mexicana de valores se desploma más de 6% y el dólar se dispara más de 4% solamente en una jornada el día de hoy, 3 de junio 2024, un día posterior a las elecciones en nuestro país. ¿Seguirá subiendo el dólar? ¿Seguirá cayendo la bolsa? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestras inversiones? ¿Cómo nos está yendo con este movimiento importante en los mercados de valores? Sobre eso y más vamos a platicar en este video. Mi nombre es Óscar Luévano, bienvenidos a nuestro canal y en esta ocasión toca platicar sobre el comportamiento de los mercados el día de hoy, 3 de junio posterior a las elecciones. Amigos inversionistas, al momento que estamos grabando este video ya han cerrado los mercados en México y los Estados Unidos y así cierra el día de hoy, así cierra el día de hoy, 3 de junio 2024, el indicador de las fibras. El indicador de las fibras cae 5.87%, cierra en 468 unidades. El indicador más importante de la bolsa mexicana de valores, el IPC, se desploma 6%. Ahorita vemos cuáles son las empresas que más cayeron dentro del IPC, pero este indicador en promedio cae 6.01%. Y por otra parte, el tipo de cambio cierra en 17.68, es decir, el dólar se aprecia 4.06% contra la divisa mexicana. Al momento que estamos grabando este video, esta es la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Ya están contabilizadas el 90%, casi el 91% de las actas de esta elección, de esta elección 2024. Prácticamente ya se sabe quién será el próximo presidente de México. Y pues con 59% de los votos a favor, Claudia Sheinbaum Prado se coloca en el primer lugar. Así reaccionan los mercados, estimados amigos inversionistas. Así reaccionan ante esta elección 2024. He leído en algunos periódicos cómo el economista dice Alcanzaría Morena y aliados mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Pues se espera que alcancen hasta 380 de las 500 curules en la Cámara de Diputados y se espera que alcance hasta 88 espacios en el Senado de la República. Con esto prácticamente en ambas cámaras, el partido Morena y sus aliados tendrían mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Después de haber terminados estos comicios electorales, así es como reaccionan los mercados. El índice de precios y cotizaciones, como podemos ver aquí en esta gráfica de análisis técnico, cae, cae de manera, pues de manera sorprendente. No hemos visto una caída tan importante como esta del día de hoy. Ha retrocedido muchos puntos base. Ha roto por debajo del canal donde se encontraba negociando en estos últimos meses, lo que llevamos desde este año 2024. Habíamos visto un IPC negociándose entre las 58.000 y 55.000 unidades. Cierra el día de hoy en 51.863 unidades. Es un valor que no se miraba, pues desde finales del año pasado, el mes de septiembre aproximadamente. Es una caída importante. El IPC se encontraba en una tendencia principal alcista. Con esto, vamos a ver más adelante si sigue la caída. En el caso de las fibras, como podemos ver, con excepción de Fibra Shop, aquí no tenemos a Fibra CFE, pero Fibra CFE fue una de las pocas fibras que subió el día de hoy. Fibra McQuire cae 8.65% contra el cierre del viernes de la semana pasada. Terrafina cae 7.5%. Fibra Proloys cae 6.6%. Fibra 1 cierra en 22.99, cae 5.08%. La mayoría de las fibras inmobiliarias caen el día de hoy. En cuanto al índice de precios y cotizaciones, En cuanto al índice de precios y cotizaciones, todas las acciones del IPC cayeron, todas absolutamente. La que menos cayó fue la acción de Becleo, José Cuervo. Esta cayó ligeramente 0.19%. Grupo Bimbo cayó 0.93%. Coca-Cola Femsa cayó 1.08%. Y son las que menos cayeron, estimados amigos. Las que más cayeron, las que más cayeron dentro del índice de precios y cotizaciones son Orbia, que cae 9.07%. OMA 9.2%. GAP 9.77%. Megacable 10%. Gentera es la que más cae 13.74%. Grupo Financiero Banorte 10.98%. Por ahí también habíamos visto Bambajío, también cayó cerca del 11%. Y dentro de las acciones mexicanas, encontrarlas del IPC. Axtel cae 15.15%. Alpec 14%. Bambajío, como se los comentaba, 11.27%. Esa, estimados amigos, es la reacción del mercado de valores en México. Esa es la reacción para el tipo de cambio. El día de hoy también la moneda mexicana es una de las monedas que más retrocede contra el dólar en Estados Unidos. Así reaccionan, estimados amigos, los mercados mexicanos. Y queremos traerles algo a ustedes bastante interesante. Si bien el día de hoy cayeron muchas de las acciones mexicanas, se dispara el tipo de cambio, 4%. A el mercado norteamericano no le fue tan mal. Al contrario, de hecho, las elecciones, en el caso de México, pues son un evento algo separado de lo que sucede en los Estados Unidos. También Estados Unidos está enfrentando un ciclo electoral. Todavía no son elecciones en Estados Unidos, pero también se encuentran en una etapa electoral que es un momento importante para la economía de nuestro vecino país. Por ejemplo, el triple Q hoy cerró positivo, 0.54%. El Dow Jones o el día, un ETF que sigue al Dow Jones, sube, cae ligeramente, 0.33%. Y el VOO o el S&P 500 suben 0.11%. Algunas tecnológicas como Google sube ligeramente, 0.39%. Meta sube 2.28%. Amazon 1.08%. Nosotros aún no hemos actualizado nuestro portafolio a largo plazo, pero nuestro portafolio a largo plazo, que tiene una exposición bastante grande a empresas norteamericanas, el día de hoy con la caída en los mercados, particularmente los mercados mexicanos, tuvo una muy buena subida, estimados amigos inversionistas. Ustedes sabrán, una de nuestras mayores posiciones es Meta y otra es Google. El día de hoy suben ligeramente. Meta sube 2.28%. Google apenas sube 0.39%, pero con estas dos tenemos una subida importante el día de hoy en el portafolio a largo plazo. En cuanto a las fibras, si bien, aunque algunas caen, Fibra Nova más o menos se mantiene. Fibra Monterrey cae. Aprovechamos esta caída para hacer algunas compras. Fibra 1 es una de las que más cae, 6.69%. Cierra 22.6 pesos por certificado. Sin embargo, Fibra CFE, que es una fibra que hemos estado acumulando este año 2024, de la cual ya tenemos más de 8.000 títulos, el día de hoy también sube. Por ponerle solamente algunos ejemplos, el portafolio público, el portafolio público el día de hoy alcanzó las seis cifras. Cierra por encima de los 100.000 pesitos. Solamente el día de hoy sube 1.94%. En efecto, algunas de las fibras mexicanas cayeron, pero en lo general el portafolio sube 1.94%. Bastante, bastante bien. Esto gracias a la diversificación que tenemos de acciones dolarizadas. Por otra parte, también el portafolio de largo plazo, que tiene más exposición a acciones dolarizadas. El día de hoy sube 2.88%, a pesar de que el índice de precios y cotizaciones y la gran mayoría de las empresas y emisoras mexicanas que cotizan en vivo y en la bolsa mexicana de valores, cayeron. Así lo tienen, estimados amigos inversionistas. Los mercados así reaccionan el día de hoy. ¿Tú cómo crees? ¿Crees que los mercados están exagerando en su reacción? ¿Crees que es un exagero esta reacción por parte de los mercados? ¿Crees que es acertada? ¿Crees que hay incertidumbre para los mercados? ¿Crees que hay miedo para el mercado mexicano? Déjanos en los comentarios. Con gusto te leemos. Nos interesa mucho tu opinión. Es evidente que en el corto plazo los mercados tengan un movimiento positivo o negativo. Sin embargo, el tiempo dirá realmente si esto fue un movimiento exagerado por parte de los mercados o si es un movimiento consentido. A final de cuentas, mucho de lo que tiene que ver también es los fundamentales de cada una de las empresas. Muchas de estas empresas mexicanas tienen operaciones en otros países. Algunas de estas reciben mayor parte de sus ingresos en dólares, como es el caso de las fibras. Hemos visto un movimiento interesante en México referente al near-shoring. Y lo que podemos ver también es que las empresas con más exposición al near-shoring, las empresas que tienen más exposición al sector industrial, como es el caso de Fibra MQ, Terrafina, Monterrey, Fibra 1, son también las fibras que más cayeron el día de hoy. Lo mismo también con acciones bancarias, son de las acciones que más cayeron. Vimos un movimiento importante, una del peso mexicano hacia el dólar, más demanda de dólares, menos demanda de pesos mexicanos con el movimiento del día de hoy. Vamos a ver qué sucede, estimados amigos inversionistas, más adelante, ¿será esto? ¿Un momento para aprovechar las ofertas en la bolsa mexicana de valores? ¿Será una bear trap? Vamos a ver qué sucede. Nosotros de momento, estimados amigos inversionistas, seguimos con nuestra estrategia. Nuestra estrategia no ha cambiado ni con la pandemia de 2020 ni con las elecciones de este año 2024. 50% en acciones dolarizadas, 16% en ETFs, 16% en fibras, 16% en renta fija. Esta siempre ha sido nuestra estrategia por lo menos en estos últimos cinco años y de momento seguiremos manteniéndola. Aprovechando por una parte las tasas atractivas que nos ofrece la renta fija sin desaprovechar, por supuesto, la renta fija, pero poco a poco moviendo también capital de la renta fija a la renta variable, cazando algunas ofertas. En la parte de fibras, el día de hoy, por supuesto, nuestra posición en fibra danos cayó, fibra Monterrey cayó, fibra nova más o menos se mantuvo, fibra shop cayó ligeramente. Por supuesto, nuestro portafolio nacional cayó el día de hoy, pero el portafolio de acciones dolarizadas subió de manera importante. Algunas personas también nos preguntaban, oye Oscar, ¿crees que el dólar siga subiendo? ¿crees que retroceda y cierra de nuevo como estaba por ahí en los 16 pesotes? No lo sé, estimados amigos inversionistas, eso nadie lo sabe, pero de acuerdo al Banco de México, el Banco de México hace un sondeo con diferentes analistas, especialistas del mercado y el Banco de México en su página oficial tiene también las expectativas mensuales para el tipo de cambio. Es probable que estas expectativas sufran algún cambio, constantemente están cambiando, constantemente se están ajustando a la alza o a la baja dependiendo cómo vaya el mercado, pero estas son las expectativas del tipo de cambio por parte del Banco de México hasta el último momento. Se espera que el tipo de cambio para cierre de este año 2024 se ubique entre los 17 pesos con 50 centavos y 18 pesos con 10 centavos aproximadamente. Esto de acuerdo a las encuestas que hace el Banco de México con los diferentes analistas que principalmente son bancos y empresas financieras. ¿Cómo la ven estimados amigos inversionistas? ¿Cómo ven ustedes este movimiento el día de hoy? ¿Qué van a hacer ustedes con su dinero en la bolsa de valores? ¿Se van a refugiar en acciones dolarizadas? ¿Van a cambiar su estrategia de inversión? ¿La van a mantener? ¿Van a aprovechar algunas caídas? Platícanos, te leemos en los comentarios cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó regáanos un like si no nos sigues consigas suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video.